Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar de algo que generó bastante debate en la comunidad Linux. Hace poco, el YouTube Escu subió un video titulado ¿Deberías empezar a odiar Fedora? En ese video, Escu dice algo muy interesante, si odias Ubuntu por las cosas que hace, ¿por qué no odias también a Fedora, si ambas son parecidas? Y aunque suena fuerte, es una buena pregunta. Escu es un creador muy profesional, hace contenido de calidad y plantea un debate real. Pero como alguien que lleva años usando Linux, que empezó con Ubuntu y hoy usa Fedora, sentí que podía aportar algo desde mi experiencia. Cosas de la historia de Ubuntu que viví de primera mano, cosas que nadie te cuenta y que mucha gente sabe, cosas oscuras, no para discutir, sino para responder con calma a su duda final. ¿Por qué la comunidad critica tanto a Ubuntu, pero no a Fedora, si tienen cosas parecidas? Así que si estás comenzando con Linux, o quieres entender esta diferencia sin tanto tecnicismo, este video es para ti. Vamos a explicarlo paso a paso y de forma sencilla. Antes de empezar, te voy a pedir algo importante, quédate hasta el final del video. ¿De verdad? Porque si solo ves una parte, podrías llevarte una impresión equivocada de lo que quiero transmitir. Voy a hablar con total sinceridad, desde mi experiencia personal, sin fanatismos. Después tú podrás juzgarlo en los comentarios, como siempre. Pero para hacerlo con contexto, necesitas escuchar todo el argumento completo. Listo, aclarado eso, ahora sí, vamos con el tema. Empecemos con algo polémico, la telemetría. En pocas palabras, es cuando un sistema envía información a sus desarrolladores para ayudarlos a mejorar el producto. Eso no siempre es malo, pero depende de qué datos envían y si el usuario lo sabe o no. Hace años, Ubuntu incluyó telemetría sin avisar. Usaban una interfaz llamada Unity, y dentro de ella estaba el menú de inicio, donde la gente buscaba sus programas y también archivos personales en su computadora. El problema fue que todo lo que escribías allí también se enviaba a internet, concretamente a Amazon, para mostrarte resultados de productos. Por ejemplo, si escribías fotos del viaje, Ubuntu enviaba eso a Amazon y te mostraba cámaras o álbumes. Canonical, la empresa detrás de Ubuntu, ganaba dinero con eso. Esto fue muy grave, porque la gente usaba ese buscador para buscar archivos personales, y sin saberlo, el sistema estaba compartiendo esas palabras con terceros. Cuando se descubrió, fue un escándalo, y aunque después lo eliminaron, la confianza en Ubuntu quedó dañada. Fedora, en cambio, hizo lo opuesto. En 2023 propusieron agregar telemetría, pero preguntando primero, era completamente opcional, el usuario debía activarlo manualmente, y solo enviaba información técnica, como qué procesador tenías, cuánta memoria o cuánto tardaba en arrancar el sistema. Nada de información personal ni búsquedas del usuario. Y lo más importante, se discutió públicamente con toda la comunidad antes de decidir. Ahí está la diferencia, Ubuntu lo hizo sin permiso y con fines comerciales. Fedora lo propuso abiertamente y solo para mejorar el sistema. Por eso Fedora no recibió el mismo nivel de rechazo. ¿Fedora está controlada por una empresa? Escu también dijo que Fedora, igual que Ubuntu, está controlada por una empresa. Y sí, es cierto que detrás de Fedora está Rarhad, una compañía muy grande. Pero la relación entre ellos es diferente. Red Hat apoya económicamente a Fedora y participa en su desarrollo, pero Fedora no pertenece a Rarhad. El proyecto tiene un comité técnico y una comunidad muy activa que vota y decide sobre muchos temas. De hecho, hay casos donde Fedora no hizo lo que Rarhad quería. Fedora es el lugar donde se prueban nuevas ideas, y si algo sale bien, Rarhad lo adopta más tarde. Es una relación de colaboración, no de control. Ubuntu, en cambio, sí depende directamente de Canonical, que decide qué tecnologías usa y cuáles no, aunque la comunidad no esté de acuerdo. Esta empresa impulsó sus propias tecnologías, como Mir, AppStart y Snap, que no eran compatibles con la forma estándar en que las distribuciones de Linux suelen colaborar entre sí. Y aún así, Canonical las mantuvo hasta el final, incluso cuando ya nadie las quería. Por eso, muchas veces las decisiones en Ubuntu parecen venir de arriba hacia abajo. Flatpak vs Snap, cómo se instalan las aplicaciones. Ahora hablemos de cómo se instalan los programas en Linux, que es donde surgen más comparaciones. En Windows, cuando instalas un programa, descargas un archivo, exe, ¿verdad? Bueno, en Linux pasa algo parecido, pero hay distintos formatos según la distribución, Ubuntu usa, dev, Fedora usa, RPM. Hasta ahí, todo bien. Pero con el tiempo aparecieron nuevos formatos que funcionan en cualquier versión de Linux, Flatpak y Snap. Ubuntu apostó por Snap, que está controlado solo por Canonical. Tiene su tienda oficial, la Snap Store, y todo pasa por ahí. Esto se critica porque es cerrado y centralizado, algo que va en contra del espíritu libre de Linux. Hasta la fecha, ningún Linux fuera de Ubuntu tiene su propia Snap Store, lo que ha hecho que sus apps estén menos testeadas. Esto generó problemas, como incompatibilidades de Steam con varios juegos y reclamos de Valve para retirar la versión Snap. Por suerte, la situación ha mejorado. Fedora, por otro lado, eligió Flatpak, que es abierto, cualquiera puede participar y su repositorio principal, FlatHub, no pertenece a ninguna empresa. Escu menciona el caso del programa OBS Studio, que en Fedora tuvo errores en su versión Flatpak. Y es verdad. Pero hay una razón técnica detrás, Fedora creó su propio repositorio de Flatpaks para compilar las aplicaciones desde el código fuente dentro de sus propios servidores. Esto se hace por seguridad y transparencia, para asegurarse de que el software no contenga partes desconocidas o versiones antiguas con fallos. Es decir, Fedora quería mantener una copia verificada de los programas, no reemplazar a FlatHub. El problema fue que, en ese caso, el paquete salió con errores y afectó la reputación de OBS. Luego lo corrigieron y aclararon que cualquiera puede usar FlatHub si lo prefiere. Y ahí está la clave, en Fedora, puedes elegir entre los Flatpaks de Fedora o los de FlatHub. A Ubuntu, en cambio, los programas, Dev se están transformando en Snaps mediante actualizaciones sin que el usuario lo elija, y Canonical ya dijo que su objetivo es que todo sea Snap, los planes de Ubuntu y las declaraciones recientes de su vicepresidente. Ubuntu planea que en el futuro todo el sistema use Snaps, y que la Snap Store sea el único lugar desde donde puedas instalar programas. Puede parecer una ventaja, pero también implica tener menos libertad y dejar más control en manos de una sola empresa. Hace unos días, el vicepresidente de Ubuntu, John Seager, habló sobre un tema que generó mucha confusión, el fallo con Flatpak en la versión 25.10, donde instalar nuevos Flatpaks dejó de funcionar. Él aclaró que no fue por mala intención ni porque quisieran bloquear Flatpak, sino porque añadieron más perfiles de AppArmor para reforzar la seguridad. Eso, sin querer, rompió la compatibilidad. Seager dijo literalmente, no fue por malicia, ni porque no quiera que Flatpak exista. Simplemente no es una prioridad dentro del sistema. Ya pedí que agreguen pruebas automáticas para detectar si volvemos a romper Flatpak en el futuro, porque reconozco que es un ecosistema importante que la gente quiere usar. También comentó algo interesante sobre la visión de Canonical. Según él, tener una sola tienda centralizada, como la Snap Store, no es algo negativo. Dijo que cada vez que se añade otro repositorio o tienda, básicamente estás dándole acceso a otra entidad, y que por eso prefiere el modelo tipo Apple App Store o Google Play, donde todo está controlado y verificado por un solo distribuidor. En sus palabras, no creo que sea algo estrictamente malo que haya una tienda única con contenido revisado por quien distribuye la plataforma. Entiendo que algunos no lo amen, pero es un modelo válido. Eso resume bastante bien la filosofía actual de Canonical. Prefieren un sistema centralizado y controlado, más parecido a los ecosistemas de Apple o Google, mientras que Fedora y otras distros apuestan por la diversidad de fuentes y la libertad de elección. Lo que está haciendo Fedora. Mientras tanto, Fedora está revisando su sistema de Flatpaks. Su idea es dejar solo los programas esenciales y permitir que FlatHub sea el repositorio principal para las demás aplicaciones. También lo hacen por seguridad, asegurándose de que todo el software que instales desde su sistema esté verificado, actualizado y libre de fallos. Pero si quieres, puedes usar solo FlatHub y desactivar el de Fedora. Esa libertad es lo que muchos valoran. Entonces, ¿Ubuntu es malo y Fedora es bueno? No. No se trata de eso. Yo no creo que Ubuntu sea malo. De hecho, Ubuntu se ha redimido en muchas cosas, y hay que reconocerlo. Han mejorado su comunicación, la documentación es de las mejores, y siguen siendo una puerta de entrada muy valiosa al mundo Linux. Pero su rumbo actual, más cerrado, más corporativo, no me convence. Y, en lo personal, debo decirlo, dejé de usar Ubuntu no solo por las controversias, sino porque después de la versión 22.04 noté una caída en la calidad general del software. Errores, pequeños fallos, comportamientos extraños, cosas que no son comunes de ver en Linux, y que incluso las distribuciones basadas en Ubuntu no sufren. Eso me hizo sentir que Ubuntu perdió parte del pulido que siempre lo caracterizó. Fedora, en cambio, mantiene su espíritu comunitario, aunque tenga el apoyo de una empresa. Sigue fomentando estándares abiertos, innovación y colaboración. Y sobre todo, te da elección. Y eso nos lleva al punto más importante de todo esto, la libertad de elección. Y ese es el punto final que quiero dejarte hoy. La libertad de elegir. Esa es la verdadera esencia de Linux. Puedes usar Fedora, Ubuntu, Arch, Mint, Zoranoas, cada uno tiene su filosofía, su forma de ver el software libre. Y eso es lo que hace grande a Linux. Las empresas pueden ser parte del ecosistema, mira el caso de Steam y Proton, que lograron que el 90% de los juegos de Windows funcionen en Linux. Eso es progreso. Y no deja de ser libre porque haya una compañía detrás. Lo importante es que no nos quiten la elección. Que no nos impongan un único camino. Mientras eso se mantenga, Linux seguirá siendo Linux. Así que es Q, gracias por tu video. Gracias por abrir el debate, porque hace falta. Y esta fue mi respuesta, desde la experiencia, sin fanatismos. Si te gustó este análisis, deja tu like, suscríbete y compártelo. Y si quieres aprender a instalar las distros más fáciles, incluidas Ubuntu y Fedora, te dejo una lista de reproducción aquí arriba. Yo soy Linux para noobs, y como siempre digo, lo más importante, es la libertad de elección. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!